Rica cha, rica cha, rica cha, así llaman en marcha el cha cha cha. De un platillo volador, todos bajaron bailando, y uno gozando y gastando un cuiro televisor. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica cha, rica cha, rica cha, rica cha, así llaman en marcha el cha cha cha. Las marcianas muy bonitas, en trajes de manboleta, giraron en mil piruetas, al ritmo del rica cha. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica cha, rica cha, rica cha, rica cha, así llaman en marcha el cha cha cha. Otro marciano tocaba, un instrumento muy raro, mezcla de timbal y triano, metiéndole al rica cha. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica cha, rica cha, rica cha, rica cha, así llaman en marcha el cha cha cha. Música Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica cha, rica cha, rica cha, rica cha, rica cha, así llaman en marcha el cha 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 cha. Música 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 que tal niños les traigo amor es un monstruo matelo matelo no es un monstruo es el señor burns es el señor bar pero ahora que estoy normal no traigo paz y amor les traigo miedo me lo dijo alguien con razón esta chaparra cuidado que ya te anda buscando la masa agentes del gobierno están tocando la casa si tengo hijos contigo van a salir de otra raza eres una amenaza no te quiere mufasa ya sé que eres un alien, 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 ya sé que eres un alien, 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 ya sé que eres un alien, alien, ya sé que eres un alien, ya me enteré que eres un alien, me lo dijo alguien con razón esta chaparra cuidado que ya te anda buscando la masas no es un monstruo, la verdad, sabe que ya te mataron la masa agentes del gobierno están tocando la casa si tengo hijos contigo van a salir de otra raza eres una amenaza no te quieren mufasa ya sé que eres un alien, 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 ya sé que eres un alien, 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 ya sé que eres un alien, 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 alien ¡Gas! ¡Vamos a ir a la fábrica de cajas! ¡Maldita televisión! ¡Me arruina la imaginación y me arruina la capacidad de... de... Así que, caballeros, mi amor ilimitado a todos. Es un gran honor estar aquí en este... Oiga, ¿de qué se trata todo esto? Es para ir a la fábrica de cajas. ¡Oh, Dios, no! ¡Ustedes me dan asco! ¡Esto no me da! ¿Me estaban escuchando? No lo creo. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aquí su amigo Kaiser otra vez. Vamos a perder el tiempo rápido. Ahora sí no va a durar mucho. Ya les avisé a los demás grupos que se quieran meter que no va a durar tanto. La verdad, el hate está muy intenso. Porque hay tres temas, la verdad, diametralmente. Y estamos por seleccionar que las campañas políticas de aquí de México, pues, no, ahorita no tienen ninguna importancia, excepto una. Que vamos a tocar más adelante. Pero como siempre, ¿dónde están mis modales, no? Un saludo a todos ustedes, que el tiempo que viene aquí usted, pues, que lo va a perder a gusto, ¿no? Bueno, ahora sí hay una recomendación que va a valer la pena, pero no vamos a hacerle un spoiler de lo que va usted a escuchar aquí. Pero sí va a escuchar mucho hate de lo que está pasando y ya está viendo el título y cómo va a empezar. La maestra Mariana Martínez, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Y a todos los grupos, para empezar, este, Índice Político, el Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco, La Playa de Online, La Fábrica TV, Ámelo Adelante, Reyes de Enlace y Morita del PRI, La Revisión de la República Mexicana y todos los demás que quieran, este, ahí meterse a aventar sus comentarios en tiempo real. Los pasamos con mucho gusto, recomendaciones, comentarios y mentales de madre. Aquí no se tapa nada y, pues, sí, va a estar medio peliagudo lo que vamos a empezar. Ahí, el señor Rocas dijo que se metían unos 20 minutos, así que hay que aventar, hay que empezar a aventar pelotitas para entretener al público de lo que vamos a empezar a decir. Porque las cosas se están empezando a poner, pues, muy calientes en cuestiones de geopolítica y todos, pues, ya sabemos, ¿no?, que van a los mismos programas de siempre. Ahorita, pues, ahorita todos los teléfonos del señor Ruzarín y de este señor Alfredo Jalife están ocupadísimos. Bueno, obviamente, usted no va a tener análisis de primer nivel, pero sí van a tener el mío, que ya saben que ya llevo ocho años de grillo en esta cosa, así que, pues, ya saben que ya, ya no tengo pretexto para no haber aprendido algo. Y, pues, bueno, si alguien, por ahí me falta de nombrar, saludar o algo, pues, ahí están los comentarios, ahí siéntase libre de decir o poner sus inquietudes, ¿no? ¿Cómo, cómo empezaría esta, este editorial? Y no, no cabe duda que cuando, cuando empieza uno con la atmósfera, pues, yo creo que sería esto, francamente, ¿no? No, no sería otro. Y sería nada menos que Pingü y el Requiem de Mozart, ¿no? Que algo así bastante, pues, lúgubre y... Y por aquí, bueno, ya están, están llegando muchos... Bueno, bueno, tengo ahí algunos... Mensajes de la prensa. Y el ingeniero Quique, como siempre, está sacando su vida a Palestina, pero bueno. En lo que empezamos con este meme, pues, sí, la guerra en Israel ya se soltó. El grupo denominado terrorista por el bloque europeo, por Estados Unidos y algunos otros estados, por ahí México se abstiene. No, no lo han nombrado oficialmente. Pero estoy metiendo algunos... Obviamente sabemos quiénes sí quisieran que México se metiera en esa olla de grillos. Pero, pues, hasta ahorita, pues, gracias a la doctrina estrada, que es hacernos pendejos cuando nos conviene, pues, nos ha salvado de muchas desaveniencias, ¿no? Por ahí, este... Al menos el cuerpo diplomático ha sabido qué hacer cuando no tienes que hacer el ajonjolí de todos los moles, hermano, cuando tienes que opinar de estas cosas. Lo de Israel, y francamente, no, no me deja mentir muchas de las muestras que por ahí se han... De un lado y de otro, francamente no sabría ni cómo empezar a explicar a quién, quién estaría en este conflicto que lleva en ese limbo por 77 años. Y que cualquiera que tenga dos dedos de análisis, pues, tendría que ver esto. O sea, que, pues, aquí ya sabe que nos lo tomamos mucho con... Con esta... Con este humor. Así que... No, no hay otra cosa que pueda usted ponerle, quitarle o añadirle... ¿Por qué no? Ese es simplemente el... El tema, ¿no? ¿Quién se defiende de quién? Se ha dicho hasta el cansancio. Ha habido exponentes por ahí. Uno muy bueno, el doctor Norman Filkenstein, hablando de la ocupación y poco a poco se ha comido el Estado de Israel al Estado palestino. 77 años llevan aventándose esa papa caliente después de esta onda de... De esta repartición de tierras después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que llevó a, obviamente, a instaurar un Estado judío. Obviamente han parado por, por en ese entonces, los aliados, los ganadores de esta guerra. Pero, pues, más que nada con la acción de Francia y de Inglaterra. Porque, francamente, Rusia... Y, obviamente, Estados Unidos fueron los tres que se metieron. Pero, obviamente, dejando a Rusia por afuera. Hay algunos otros memes todavía más ácidos que les voy a compartir. Y es esto. En la puerta de Vandenburgo, pues, está el... Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi estimadísimo... Tony Kaiser. Pues, aquí, obviamente, ya les había avisado de que va a haber una transmisióncita muy, muy corta para lo mismo. Por ahí el señor Rocaz ya había dicho que se va a enlazar un poquito más adelante. Pero estaba compartiéndole los memazos, ¿no? De cómo se va, de cómo va a estar esta onda de Israel y Palestina. Que es un conflicto porque no se terminó. Porque luego, luego, de ahí empezó incluso la guerra de los siete días. Porque todos los árabes querían desterrar a los judíos de las tierras. Pues, ganan los judíos. Y, obviamente, tantas películas de Spielberg y de todos, sí, que siempre nos han vendido lo mismo, lo mismo a los judíos como las víctimas. Y, por ahí, una bocanada de ahí de fresco, la única que no nos la vendió como ovejas en el matadero. No sé si recuerda la película del pianista. Que fue una de las pocas. Que no nos los vendió como blancas palomitas, como... Realmente, porque yo considero que esa reflejó algo de lo que realmente vivió el infierno mucha gente. De que su misma gente ni siquiera los quería ayudar por miedo a que se los estuvieran pingando. Y que, no, pues, ¿sabes qué, güey? Pues, yo me voy, ráscate, cabrón. Bueno, hay una cosa y una reflexión muy importante por ahí, platicando. Pues, así como los cuatro, así como platico con usted y platico con otros, que pase esto en Israel no es que yo exprese que les vaya mal al pueblo judío y a los inocentes. Quiero hacer una línea muy tajante y muy dura, ¿no? Pero tampoco se condonan los crímenes sistemáticos que el Estado de Israel ha perpetrado contra el pueblo palestino en 77 años de ocupación. Eso es algo que cabe la pena aclarar. Ningún diplomático, muy pocos, han tenido realmente los huevos como para o hacer arreglar el problema o mandar a todos a la chingada, ¿no? Porque sabemos cómo ha estado la liga de la difamación en Estados Unidos. Sabemos del lobby muy poderoso que tiene toda esta onda sionista, cómico, mágico, musical. Y lo que tú quieras decir y los comentarios de los fans que muchas veces han sido muy incendiarios y usted ha visto cómo me ha tocado desactivar explosivos, ¿no? Aquí. Sí, sí, sí. De que implican cierto tipo de cosas o cierto tipo de pensamientos cuando en realidad para las dos vertientes hay piedras, ¿no? Obviamente, si los palestinos contaran con el morboso, oprobioso y ofensivo gasto de defensa que les es proporcionado por Estados Unidos, no estaríamos hablando de las condiciones que estamos hablando ahorita en Medio Oriente. Pues sí, no te digo, pues yo creo que hubo, pues hubo intentos, ¿no? Como el este, el este que mataron ahí, ¿no, güey? Que, este, ¿cómo se llamaba? Isaac Rabin. Ah, sí, no, no, incluso yo hablé de Isaac Rabin hace, sí, sí, por eso. Sí, digo, eso, sí, no, 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 yo creo, sí, 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 la verdad, sí, pero yo creo que fue de las únicas personas que estuvo ahí como queriendo hacer algo. No, y son, y son. Y de su misma raza que les, de su misma raza que dijo, no, ni madre, estás. No, y no sé si recuerda cuando pasó esto de, le aplicaron la de Colosio. ¿Qué? Lo encolosiaron, el asesor solitario, el rabino extremista, y lo de siempre, no todo para aventar la pantallita de la guerra, y ya lo veíamos venir, y ya lo veíamos otra vez, este, y esto es lo que están, lo que están obviamente salió hace poco, por ahí en X, ya lo, no sé si la verdad, este, me lo mandaron, lo mandaron a mí al WhatsApp, no lo he comprobado francamente, no tuve tiempo para comprobar si es ahorita o es una, o es una foto del pasado, porque ya de que hay, todos los fakes se ponen al orden del día, toda la desinformación. Oh, sí. Y también hay otras, ¿no?, que son nada halagadoras, que también las voy a mostrar, y que francamente no seríamos un programa decoroso si no lo hiciéramos, porque a veces la gente se le olvida que aquí pues sí nos va de madre la pinche censura, ¿no? Ya no censuró la pinche FIFA, ¿qué podamos esperar? Hablando de la FIFA y sus pinches patrañadas. Está llorando mi fíjole, no. Eso es lo que salió, es lo que están ahorita compartiendo de esto, o sea, va a haber caca para aventar a todos lados, y hay, este, cosas que todavía, obviamente, todos los, todos los están, este, se están dejando llevar, esto es el, un festival de salchichas, como dirían por ahí, ¿no? Hay, hay una cosa que se empieza a complicar, y hay una cosa que ya se empieza a amarrar, y es el contexto de que ya Inglaterra, bueno, Reino Unido, perdón, todavía Reino Unido, todavía pegado y con cinta, este, la Unión Europea, por ahí los tres jugadores grandes, ¿no? Francia, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, ya dijeron, ya condenaron el hecho de la guerra que empezó, ya condenaron a Hamas, ya dijeron los mismos terroristas de siempre, son ustedes los que no quieren aceptar ser dominados y oprimidos por el benevolente Estado de Israel, el magnífico, lleno de unicornios, florecitas, gente feliz, derechos para todos, donde se puede hablar de Jesucristo, sin que nadie te persiga, sin que nadie te diga nada, ah, cabrón, ya estoy exagerando, donde se están convirtiendo en un Estado totalitario, donde lo dije hace no sé cuántas, 10 emisiones, donde ya se está prohibiendo la libertad religiosa que tanto ataca a Estados Unidos cuando le conviene a países musulmanes, Irak, Lidia, Siria, Equipo, Nuevo Orleans, ah, cabrón, eso no es Estado, Alabama, así es, y entonces, ¿qué pasa, no? Que cuando tu, cuando tu hijo, porque es tu hijo putativo, el Estado de Israel, junto con Reino Unido y junto con Francia, ya hace las cosas tan atroces que tú le dices a otros países que no hagan, entonces, ¿qué haces? Cuando, de todos los países, cuando votan en bloque, unidos, más de 40 países han votado a favor de levantar el embargo de Cuba, y los únicos dos países que a ley de sus huevos siguen votando con el embargo son Israel y Estados Unidos, en ese orden, ni Reino Unido, ni Francia, ni Alemania, ni Rusia, ni China, ni los BRICS, ni los otros, nadie, los únicos dos países que siguen votando en contra de estos embargos son, a favor del embargo, son Israel y Estados Unidos. Sí, Israel es una pendejo, ¿verdad? Y la obscena realidad, esto es lo que yo les digo, y no se confundan, cuando ves eso, cuando ves esa gráfica de ese territorio, que en 77 años, casi en su totalidad, ya lo van a tener los israelitas, a quién, quién es el terrorista de quién o de qué, o en base a qué sanciones, o en qué proyecto, o en qué ley, se permitió esto. Donald Trump les dio mucha cuerda cuando les dio la capital de Israel, perdón, de Jerusalén, lo hizo capital de Israel, oficialmente, o sea, fue un movimiento político, yo lo dije, bastante estúpido, como si no hubiera muchos problemas, como, y estas cosas no se ve, no se iban a ver al siguiente día, o sea, no se iban a ver en unas semanas, tardaron casi cuatro años en explotar, o un poquito más, dejó Trump la presidencia, y Biden ya está, ya está saliendo como si no tuviera suficiente descrédito, o si no estuviera tan enfrascado en una guerra en Ucrania, que aquí viene el problema, ya estás con déficit de números rojos, la OTAN no está operando, ¿qué van a hacer los aliados? ¿se van a pasar de Ucrania a Israel? ¿van a dividir fuerzas en un escenario de guerra tan complicado como el que tienen ahorita? O sea, esas son las cosas que mucha gente no ve, esas son las peleas a dos rounds, eso es lo que Estados Unidos dijo, ah bueno, quizás Trump no tenía el ánimo de hacer una guerra, ok, vamos a aplacar a los palestinos haciendo la capital Jerusalén, oficialmente, y sopas. Pero estaban pidiendo este pedo que desde el 80 ya se hubiera convertido en su capital, ¿no? En lugar de Tel Aviv, todavía seguían, seguían, seguían acá la disputa entre Tel Aviv y Jerusalén, y hasta que ya, ok. Y de hecho Tel Aviv, mucha, mucha gente, incluso por ahí, amigos que son judíos, dijeron, ¿para qué carajos queremos Jerusalén? Es más problemas con los palestinos, es más problemas con los musulmanes, con los sunitas, con los chitas. Está más pegado ahí todo el cotorreo, ¿verdad? Sí, estamos, es francamente, dice, nuestro centro neurálgico de negocios era Tel Aviv, tanto las embajadas como las representaciones de las empresas, porque también, una de las cosas es que el Estado de Israel es un Estado muy industrioso, son muy trabajadores, o muy negreros, ¿no? Como lo quieran decir. Pero sí son cuartes que se ponen a pelear al tú por tú en competencia, y yo creo que los únicos rivales que han tenido, y que prácticamente pues sí, es como jugar, no sé, un, yo sé, ¿cómo sería, no? Un Brasil e Inglaterra, yo creo, a ese nivel, ¿no? Sería China. ¿Brasil-Alemania? O un Italia-Alemania, un partido del siglo. No, son más, ya vimos qué pasó en un Brasil-Alemania, pero. Un poquito, no, bueno, 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 sí, 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 entonces mejor un Brasil, una Italia-Alemania del 70, más o menos por ahí, equilibrados en cuestiones de negocios, obviamente el Estado judío tiene, si algo, por autonomía siempre han tenido, pues muy buenas relaciones de negocios, no existe un buen negocio si no hay, eh, judíos detrás, me dirán lo que quieran, ya cabrón, ya no están empezando a. Y ya vi, ya empezaron. Ya empezaron, cabrón. Ya te estaban, eh. ¡Ey! ¡Ay! ¡Ya te estaba diciendo! ¡Tony, no ande! ¡No hable de eso! ¡No hable de eso, Tony! Pero, pero en ese sentido, este, pues obviamente también lo sabes, son sus... Fue la bárbara, güey, la que te empezó ahí a... A aventar un ataque de DDoS, cabrón, ¿sí? No, 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 te digo que está... Siempre pasa, no estamos inventando esto, esto siempre nos pasa, a veces nos han quitado la transmisión a medio acá, así que ya, si usted es ávido fan de esta transmisión, pues se dará cuenta que pues sí, sí pasa. Pero bueno, hablaba de los negocios, obviamente pues, que hablemos de Nueva York, pues es una, técnicamente una sede del Estado judío, y las parodias que la misma gente judía... Espérate, 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 espérame, espérame, ahí está. ¿Ya te están saboteando también a ti? No, es que esta canija se atoró ahí en el... La producción perro canina. Se hizo bolas en el alambre. Ey, cabrón, una vaga. Que sí, el Estado de Israel, pues obviamente hemos visto también ese lado cómico, ¿no? Es un semillero de muchos comediantes, muy legendarios, por cierto, Andy Kaufman, y hoy almas, pues no, no creo que lo recuerden, pero pues sí, muchos, muchos de los exponentes del humor, pues son, son judíos, y pues ahorita yo creo que... ¿Andy Kaufman era, era estadounidense o era...? No, era judío. O era de allá de Israel. No, pero era... Bueno... Bueno, o sea, entonces él nació... O sea, descendiente de judíos, o sea, directo, ¿o qué? Sí, y como tal, tienen muchos lazos con sus familias allá. Muchos son descendientes de esta gente que sobrevivió al holocausto, y tienen lazos muy fuertes, su comunidad está muy fuerte, tanto ya sea palestina como árabe, como judía, pues todavía tienen todas esas cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahorita un referente, pues sería Adam Sandler, y sabemos el tipo de humor que ha hecho, ¿no? Cuando está el hipercancelable, que sería Rob Snyder, imagínate, ha hecho papeles de hawaiano, de mexicano, de palestino, ¿qué no ha hecho ese güey? Exacto. O sea, imagínate, pero bueno, no agarra un monte. Y esas cosas que me quedan muy claros, ¿no? También en el humor hay bombas, hay ocultas, y es por ejemplo esta película, yo creo que ha sido... Es una de las mejores que a mí me ha gustado mucho, fue la de Sohan. Ah, buenísimo. Dice, realmente los palestinos y los judíos no tienen aquí ningún pedo, los israelitas y los palestinos en Nueva York, todos vienen a trabajar, ¿cuál es el pedo? ¿Quién instaura el estado de guerra en Medio Oriente? ¿Quién es el que realmente mueve los hilos? Pues ya sabemos, las grandes manufactureras, las grandes manufactureras de las armas. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia mismo, Israel también es un gran productor de armas. Y estaba viendo hace poco análisis de la Deutsche Welle, que estaban hablando, por ejemplo, de Benjamín Netanyahu y esta estrategia que le llaman la porosidad, que tres servistas ya estaban en huelga, que todavía no estaban recibiendo, y tú sabes que pues el dinero es clave. Y eso es una de las cosas en las que dijeron, tienen la mejor inteligencia del mundo, ¿cómo es posible que les fallara? Esto es algo importante, ¿eh? No estamos hablando de teorías de la conspiración, esto está ahorita circulando en medios certificados, CNN, Fox, todos los que siempre dicen mentiras al mejor postor, pero lo están diciendo. Bueno, Benjamín Netanyahu hizo una desastrosa administración, hace poco despidió a un secretario de defensa, y esto es algo que es una piedra en el zapato para la administración de Benjamín Netanyahu, que también nadie le dice nada si se vuelve a reelegir otras 45 veces. No sea Vladimir Putin, porque es un dictador, no sea Hugo Chávez, perdón, ya falleció, no sea Nicolás Maduro, no sea Evo Morales. No, 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 no hubiera sido Fidel Castro en su tiempo. No hubiera sido, y Muammar Gaddafi, no hubiera sido ninguno de esos. No hubiera sido Andrés Manuel López Obrador, güey. No, 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 estamos más adelante. De hecho hay un fan que nos dijo, ¿por qué no hacen una sección que se llame frases para hacer enojar al señor Rocas? No, hombre. Lo estoy pensando. No, 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 es meterte en las patas de los caballos. Así de, dicen por ahí, ¿verdad? Quien tenga miedo a morir que no nazca. Exacto. Pero. pero es meterte a las patas de los caballos y más, ¿por qué? ¿por qué no sería bueno que derivaras algo? o sea, por ejemplo que alguien, no sé, te mandara algún video, preguntándole algo, o sea, o refutándole algo al señor Rocás, para que le aviente su mentada de madre así, sabroso ah, porque si lo han visto si saben a los que le tiran por eso güey, pero es bonito pues, así de crear la si al rato que te llegue la censura porque estás provocando estados maníacos, la furia de los dioses no, 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 ahora sí una cosa, dicen que es una cosa repartir boletos para la rueda de la fortuna y otra cosa es meterlos al rodeo, mijo mira, ya lo invocaste exactamente, ingeniero señor Rocás, buenas noches muy buenas noches señor Kaiser, buenas noches, ingeniero ¿cómo estamos? aquí andamos a la orden aquí calentando, qué bueno, qué bueno no da gusto saludarlos porque no le hemos, no hemos avanzado nada más que estamos haciéndole estamos haciendo el principio de la película aburrida le estamos desarrollando el guión de lo mismo que íbamos a hablar que son son pocos temas la verdad pero si es el escenario geopolítico de guerra de Israel que acaba de tronar 77 años que lleva la ONU haciéndose pendejos ahí todos y que hemos visto como lo comentaba con el ingeniero como el estado de Israel se ha ido literalmente tragando al estado palestino como ahora el grupo jamás ha respondido con cohetes y lo extraño que también le contaba yo al ingeniero esta pifia ¿no? de la mejor inteligencia del mundo y que hayan encontrado los palestinos el momento adecuado para atacar a los israelitas se está hablando obviamente ahorita veía que el número de muertos ascendía a los mil no se especificó el número si son combatientes si son civiles ellos nomás sacan un número y usted haga cebola ¿no? como siempre la objetividad de los medios como CNN como Dolce Vele cuando hablan de no saben y no y tienen que inventar hay una cifra se habla de herredadas se habla de de balaceras como yo no sé si estaba escuchando algo de Medio Oriente o algo de aquí de Jalisco o de Sinaloa o del estado de Guerrero la verdad el mismo modus operandi escuadrones montados armas y entrando vecindarios secuestrando a civiles y se están ahorita los datos de Facebook la verdad están vueltos locos no hay ninguna información hasta ahorita de las horas que realmente Netanyahu acaba de declarar el estado de guerra que se den realmente cifras oficiales no hay no creo que las vayan a aventar francamente y esta guerra bueno ahorita perdón que lo interrumpa tantito disculpe la interrupción ahorita medios este medios no alineados con el occidente o con las noticias occidentales están hablando de cerca de 300 palestinos o del grupo Hamas que han sido muertos y también se habla de aproximadamente unos 300 soldados israelíes o ciudadanos israelíes que han fallecido ahorita durante las primeras horas así que creo que no está tan alejado lo que dicen los medios occidentales de lo que dicen los medios árabes estamos hablando de 300 y 300 entonces creo que más o menos por ahí va ahorita a la par otra cosa que es interesante comentar es que ya se está hablando de mucho 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 sobre la teoría o la tesis de que realmente esto no fue un digamos error de la seguridad del estado de Israel que sería algo así como casi casi extraordinario sino que fue algo algo facilitado por el gobierno de Netanyahu que hasta el momento ha tenido su su gobierno ha tenido una depreciación muy fuerte por la cantidad de reformas que ha estado intentando implementar en el estado de Israel Netanyahu bajó sus ahora sí que bajó su popularidad como el como el pendejo del cabecita blanca bueno no pendejo el ojete del cabecita blanca bajó su popularidad en un porcentaje bastante bastante fuerte tanto así que se estaba planteando que posiblemente no iba a lograr reelegirse Netanyahu en el estado de Israel y curiosamente en este momento es cuando resulta que jamás este logró traspasar la seguridad de alguna manera de alguna manera este del 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 estado de Israel no digo que no sea jamás el que lo esté haciendo evidentemente son ellos lo que también es evidente es que tuvieron muchas facilidades muchas facilidades para hacerlo recuérdese lo que pasó en Pearl Harbor para aquellos que no estudiaron historia y que no les gusta estudiar historia más que la vida de este más que la vida de este de algún reguetonero moderno o de peso pluma bueno les platico rápidamente que la teoría es que este el ataque de los japoneses en Pearl Harbor fue advertido antes de que sucediera pero justamente altos mandos en el gobierno estadounidense no dieron el aviso a tiempo para crear un estado de emergencia que los llevara inmediatamente a entrar en la segunda guerra mundial de una forma ya totalmente abierta esa fue esa fue la teoría y hasta ahorita sigue siendo una teoría de mucha fuerza no sería raro que estuvieran que hubieran hecho lo mismo en el gobierno de Netanyahu que hubiesen abierto una 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 brecha para que jamás pudiera infiltrarse y empezar estos ataques recuérdese también por favor que el grupo jamás en dos mil seis hubo elecciones en palestina o entre los considerados ciudadanos palestinos porque también recuérdese que no hay un estado palestino pero hubo elecciones para elegir a quién a quién iba a ser la autoridad palestina dentro de lo que era el Israel y palestina o lo que había sido antiguamente el estado de palestina y el gobierno de los palestinos en dos mil seis quienes salieron ganadores de estas elecciones para llevar la autoridad y el gobierno de los palestinos fue justamente el grupo jamás y esto fue también promovido por Israel Israel en el dos mil seis promovió que fuera jamás el que ganase las elecciones porque estaban tratando de darle la vuelta a la este entonces a la al ¿cómo se llama? a la OLP ¿sí? a la organización de estados árabes o algo así que estaba dirigida o liderada por Yasser Arafat entonces fueron los mismos israelíes los que permitieron que jamás llegara al gobierno llegó al gobierno fueron mayoría las elecciones fueron así pero entonces posteriormente un poco antes se había firmado un acuerdo en Oslo para que los israelíes aceptaran la autoridad palestina y entonces tener ellos alguien con quien hacer tratos para lo que se llamó la repartición o la división del estado palestino y del estado de Israel evidentemente los israelitas como son sumamente generosos y son un pueblo elegido por Dios y son de veras digo ¿para qué nos hacemos pendejos? son unos hijos de la chingada la verdad ¿sí? digo y si hay algún judío que me esté escuchando no lo digo en general para ese judío el 70% de los judíos son unos hijos de puta y el 100% del estado de Israel son unos hijos de la chingada y no lo digo como si fue ahí para que no vayan a decir ¡ay! este es racista y es ¡ay! sí no, no, no es la realidad el estado de Israel está haciendo exactamente lo mismo que hizo durante la segunda guerra mundial alemania en contra de los judíos exactamente lo mismo segregación discriminación vaya campos de concentración los están matando los están asesinando los están hambreando están haciendo con los palestinos exactamente lo mismo que los alemanes hicieron con los judíos pero bueno una vez dicho todo esto es exactamente Israel el que ha promovido dos autoridades ¡ojo con esto! Israel y Estados Unidos han promovido dos autoridades palestinas con lo cual han logrado que en Palestina haya un enfrentamiento de dos vertientes la vertiente que tiene que ver con el con el al-afat y la vertiente que tiene que ver con Hamas Hamas ganó las elecciones el al-afat fue el que se promovió después apoyado por Estados Unidos y por Israel y ayudado financieramente financieramente por por Europa para que ellos recibieran las ayudas internacionales para el pueblo palestino y a Hamas le dieron la patada en el culo y lo mandaron a un lado y posteriormente igualmente lo declararon Estados Unidos como 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 también porque son unos hijos de la chingada dijeron ah bueno es que jamás es un estado vaya es un grupo terrorista y entonces Palestina se está enfrentando ahorita con una condición muy no sui generis pero sí que se vuelve a repetir es la división de Palestina en dos poderes autoridades una que está de alguna forma avalada por Estados Unidos y por Israel promovida por ellos y financiada por los este por la por las elites o la el oligarquía financiera mundial y la otra que es Hamas que ganó las elecciones de forma democrática sí entre los palestinos y que están ahorita ubicados en lo que es Líbano y en otras partes en otros países diseminados como grupo o como autoridad o gobierno en el exilio porque ellos son realmente la autoridad palestina elegida democráticamente por los palestinos claro que de esto no nos van a hablar ni nos van a decir nada y ahorita están hablando de que de que se secuestraron a una mexicana que creo que se llama se llama Lupe García o Lupe Pérez se llama la este la 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 mexicana que secuestraron es irónico si vaya el nombre de la mujer esta si usted lo encuentra ahí señor Kaiser tiene un nombre casi casi como la como la vieja esta la de Morena la que Greta Cervantes ¿cómo? Greta Cervantes no 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 hay otra acabo de leer hay una vaya una muchacha que una muchacha mexicana que Jar Jarcevic Jarjavich o Jarra algo así vaya evidentemente apellido y nombre judío pero bueno ándele algo así vaya está en fin entonces nos están queriendo vender ahorita nos están queriendo vender la idea como siempre de que pues caramba pinches palestinos ojetes ¿si? se están levantando y lo están haciendo de una forma a través del terrorismo a través de la ingratitud en contra de su propio gobierno que es el el alafat y en andele si vaya así ya nada más si ya nada más ya nada más algo así si ya ya por poco le falta llamarse Gurwitch o Gerdawich o digo puta madre ¿no? mexicana si como el ojete de como el ojete de Cerón ¿no? o el cabrón que acaban ahorita según que acaban de ¿cómo se llama? este el que están acusando por pederacía que según ya lo atraparon y que están esperando que se lo traigan Romer Andrés Romer Andrés Remer Remer o Romer se llama Ilana Gritschewiski si vaya más mexicana que las galletas de animalitos pero bueno si vaya si no vaya se nota que vaya tiene incluso pareció con 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 yo no entiendo a la gente he estado leyendo en Facebook y esto vaya y de veras es como para agarrarse y azotarse contra la mesa como es la gente de pendeja y como se dejan manipular carajo vaya hablan de que no que es Israel y que si se levantaron los palestinos que es el grupo terrorista y que pobrecitos israelí carajo pero si Israel ha tenido a los palestinos el que tenga alguna idea más o menos de cómo funciona el 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 internet como no sea para otra cosa que ver pornografía o para ver música de reggaetón pónganse a buscar como usted dijo hace un momento señor Kaiser pónganse a buscar los mapas de la evolución de la ocupación del estado judío de los judíos en Palestina y cómo y cómo han ido reduciéndose los pocos sitios donde Palestina todavía tiene territorio supuestamente y entre comillas propio Palestina ni siquiera tiene un estado propio no le han permitido no le han permitido estructurar ni hacer un estado propio y como dijo usted señor Kaiser y es cierto la ONU se ha estado haciendo pendeja y entonces esto es lo que tenemos ahorita y la gente sigue mamando chueco mamando chueco en las redes sociales y vaya parece que no tiene exactamente y no tiene ni la más mínima puta idea de lo que ha sucedido y de lo que viene sucediendo desde que inició la ocupación de Palestina después de la Segunda Guerra Mundial que a mí también eso es algo que me da vaya eso es algo que se me hace totalmente increíble de entender las personas no tienen vaya no tienen el mejor uso de la de la conciencia y la capacidad de lógica a los judíos en Europa prácticamente los corrieron después de que terminó la Segunda Guerra Mundial después de que liberaron los centros de 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 los campos de concentración y de que liberaron a todos aquellos judíos del éxodo esos famosos seis millones de judíos entre los cuales había cerca de un millón de gitanos homosexuales polacos ucranianos y vaya y todo se reducía aproximadamente a unos tres y medio millones de judíos yo no lo vaya yo no digo que no haya existido el holocausto pero a todos esos judíos que liberaron en lugar de volverlos a colocar y volverlos y volverles a dar su espacio sus lugares en los territorios alemanes polacos españoles franceses en Bélgica todos esos lugares de donde los habían este traído ah no pues fue más fácil el dinero que les confiscaron porque exactamente fue más sí exactamente fue mucho más fácil agarrarlos y ah bueno les vamos a dar una mejor vida pero se van a ir a chingar a su madre hasta allá hasta palestina sí y ahí y ahí van y ahí van y ahí ya los mandaron los pobres cabrones mientras tanto dejaron sí dejaron a los alemanes a los franceses a los este a los ucranianos a los polacos sí a los mismos rusos los dejaron que hicieran lo que quisieran en Europa y terminaron dividiéndose Europa entre Inglaterra Francia Rusia con participación de Estados Unidos sí y a los vaya ya los judíos les dieron la patada en el culo y los mandaron a chingar a su madre a Palestina y después en Palestina agarraron sí y les dijeron bueno pues ahí acomódense como puedan sí la autoridad británica que en ese momento tenía allá tenía la potestad sobre el estado allá sobre el territorio palestino dijo bueno allá arréglensela como puedan ahí ya está allá ahí hablen ustedes con los árabes con los palestinos y acomódense como puedan evidentemente pues esto trajo un chingo de problemas y fue cuando empezaron a decir oye como que no se van a dejar los palestinos que los israelitas lleguen ahí o los judíos lleguen ahí y hagan lo que se les hinche su gana verdad no bueno entonces vamos a ponerles reglas y esas reglas poco a poco se fueron conformando para que al final de Gran Bretaña el Reino Unido dijera bueno con permiso yo ya no quiero más pedos ahí los dejamos ahí quédense con su desmadre arréglense como puedan nos vemos bye bye y entonces entró a Estados Unidos a meter su cuchara como siempre obviamente para tratar de ver como los jodía a los palestinos con la ayuda de judíos norteamericanos para pues empezar y hacer sus fortunas y empezar a hacer lo que se les hincha su pinche gana en detrimento de quién en detrimento de los palestinos y ahora la gente se pregunta ay oye ¿por qué los palestinos están como están? ¿sí? ¿por qué se quejan tanto? pobres judíos siempre es el pueblo perseguido es el pueblo que siempre siempre ha sido el pueblo desechado pero es el pueblo de Dios es el pueblo elegido por Dios por favor digo y todavía después de 60 años todavía estamos como con el PRI ¿sí? sí todavía después de 60 años todavía nos estamos comiendo la píldora completa del holocausto del sufrimiento del éxodo ¿sí? de la diáspora y puta madre y nos la seguimos tragando entero y no nos damos cuenta y no nos queremos dar cuenta de que exacto repito insisto y termino lo mismo que les hicieron al pueblo judío a los jodidos del pueblo judío en Europa lo mismo le están haciendo los judíos el pueblo elegido se lo está haciendo a Palestina pero todo el mundo se hace pendejo porque como los apoya Estados Unidos y Estados Unidos es la democracia y es este y es y es y es el este es el es el capitalismo bueno y sano pues entonces todos nos quedamos callados es el símbolo de la liberación mundial exactamente perdón le comentaba yo y no ironizando lo que fue lo que te dije ¿no? cuando te dije como Benjamín Netanyahu que va por su ¿cuánto? de segundo mandato no van como bueno cinco pero cuatro o cinco pero de chinguero de años chinguero de años que lleva ahí pero si es Putin puta madre no es un dictador si es Evo Morales si es Gabriel Correa si es cualquiera otro no Fidel Castro hombre es lo que es lo que es lo que le es lo que le estábamos es lo que le estaba diciendo ya Tony hubiera sido en su momento Fidel ah no que malo como tiene sometido ahí al pueblo no malo malísimo comunista desgraciado corrupto sí otra vez asesino este ahora con el bloqueo de Venezuela exactamente al igual que bloqueo en Cuba Israel y Estados Unidos son los únicos dos que como lo vuelvo a decir y lo vuelvo a repetir al aire de sus huevos mantienen ese tipo de injusticias cuando pasan estas noticias es es realmente lastimero y y logra el cometido como dice el señor Rocaz para aquellos que no saben lo que es el internet y para qué sirve pues sí se comen la pílora completa se las doran y hasta le ponen más por ahí yo hablaba de un compendio de lo que es la educación de las masas y es con películas también muchos se han se han rodado para atrás y les ha costado la carrera a muchos que no no se alinean con el Estado de Israel porque no todos como dice el señor Rocaz no todos están hijos de la chingada pero pues también esos se quedan en la calle uno de ellos es el famoso doctor Norman Filkenstein búsquenlo la verdad yo recomiendo todo lo que escribe ese hombre yo lo recomiendo tajantemente si vamos a hablar de citas bíblicas como dice el señor Rocaz del pueblo elegido pues como dicen en las escrituras si hubiera un hombre solo cabrón salvo la ciudad pues ahí está pero ni ellos mismos y se han metido en broncas con la liga de la difamación y se han metido con todos los lobbies ahí está otro parásito de estos Ben Shapiro o sea cuando el capital está del lado de los empresarios que bueno ay Dios mío el capital Diosito y todos los empresarios pero alguien va a pensar en los empresarios y más que nada cuando son judíos a chinga chinga pero cuando esos vienen del lado del estado cuando el estado dice a ver no cabrón me vas a pagar impuestos me vas a hacer esto me vas a hacer aquello y si muchas veces son hasta conspiradores el mismo empresario es el mismo conspirador de este tipo de cosas ve lo que está pasando en América cuando ya están corriendo a los franceses a patadas ve lo que eso es lo que pasa cuando la gente medio se une y empiezan a hacer cosas no digo que el día de mañana vayan a tener conejitos y arcoiris pero por algo se empieza y hay una de las cosas todavía más de como dicen de pena ajena cuando se va el servicio diplomático de Francia mandó bulldozers a aplastar las camionetas para que no las usen ellos y lo mismo lo de Israel si es algo que yo lo dije ahorita y lo acaban de decir todos los medios para un monstruoso presupuesto como el que les destina a Estados Unidos para defensa esto más que ser una cosa de austeridad republicana así como nuestro tlatoani de palacio es más bien una pinche movida más chuega que otra cosa yo lo dije también sigan el dinero y es que los reservistas ya estaban en huelga habían corrido un secretario de defensa como dice el señor Rocas que y que raro que el servicio de inteligencia uno de los mejores servicios de inteligencia por antonomasia que es el Mossad le pasen este tipo de cosas el problema es que como vamos a hacer y esto es lo esto es a lo que a mi me llama la atención que una pendejadita se vuelve una pendejadota porque Biden está sin dinero ya no se puede destinar un presupuesto extraordinario para Israel porque acaban de batear a Zelensky en Estados Unidos no le van a autorizar todo el paquete fueron a pedirle a los canadienses parece que los canadienses se la están pensando pero curiosamente también acaba de bajar el precio del petróleo así que hay muchas cosas que aquí ya están como dice uno empieza uno a ampliar la mirada y empieza uno a encontrar muchas más cosas la otra para atajar esto Irán ya dijo que está del lado de Hamas y como dijeron hace cuatro o cinco años le mataron a un general que técnicamente iba a ser el relevo por así decirlo democrático de Irán que poco a poco viene saliendo de la era de los ayatolas ¿por qué? porque saben que no van a poder con esos viejos liderazgos este cuarte pues tenía todas las credenciales para decir ok pasa del lado religioso al lado militar y tómala misteriosamente les cayó un misil de un presidente que nunca abogó por la guerra y dijo nos equivocamos y ese equivocamos fue ya la cagamos vamos a iniciar la tercera guerra mundial pues ahorita acaban de decir en Irán que sí que ellos están apoyando con todo al pueblo a la facción de Hamas obviamente extensiva al pueblo palestino y pues que no se les olvide que Irán está en los breaks y esto es balcanización en automático aguas con eso sí evidentemente no hay a los israelitas nunca el estado israelí o el estado judío porque habrá quien se ofenda porque les diga judíos y habrá quien se ofenda porque les diga israelitas me lleva la chingada bueno el gobierno el gobierno de israel ahorita esto supongo que tiene una intencionalidad más que evidente de lograr por fin lo que tanto han estado llevando durante estos cincuenta y siete años que es la expulsión total de todos los palestinos dentro del territorio que ahora es el estado el estado de israel que mejor justificación ahorita que decir que bueno que pues los palestinos están atacando a los pobrecitos judíos y los y los y los pobres incluso son las residenciales hospitales y están este secuestrando incluso a a a white mexicans israelí y judíos los están los están secuestrando y que nadie se acuerde que solamente en el año dos mil veintidós el año pasado dos mil veintidós hubo cerca de doscientos treinta y siete homicidios causados por las autoridades judías y de esos doscientos de esos doscientos cincuenta y siete de doscientos setenta y tantos perdón cincuenta y tres fueron niños niños a manos de policías y autoridades este judías y tampoco se acuerdan que fue más de un millar de heridos y este y cerca de trescientos o cuatrocientos que se tuvieron que ir al hospital heridos graves entonces ahorita si vaya todo el mundo se vaya pega el grito en el cielo porque hoy secuestraron a una mujer oye no mames caro solamente en un año correcto que eso no se compara con lo que sucede en México aquí en un año nos cagamos de la risa si en un año tenemos puta madre no hombre miles de desaparecidos y miles de muertos pero hacemos un escandalazo aquí porque pues finalmente esa es eso es lo que nos rige y eso es lo que nos comanda y eso es lo que obedecemos cuando recibimos las noticias y recibimos toda esta infraestructura mediática y además porque somos una pinche bola de pendejos ignorantes que no tenemos la más mínima capacidad para investigar que es lo que va a pasar ahorita próximamente bueno el estado de Israel va a tener toda la justificación insisto para decir saben que si ahora si o expulsa o se largan de aquí todos los palestinos si o los vamos a dar en su madre o los vamos a dar en su madre estamos en guerra así de fácil aquí es donde entra la otra parte que si es peligrosa y que creo que si tiene razón ahí va bueno creo que tiene mucha razón el señor Kaiser ahorita ya nos están enfrentando con con los iraníes así como que ya no 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 ahorita ya se empoderaron de hecho ahorita Rusia acaba de acaba de inaugurar un tramo de este gasoducto que pasa por Uzbekistán y va a llevar gas hasta este Tajakistán que se hasta en las fronteras con Irán eso vaya eso quiere decir que ya Irán y Rusia están perfectamente conectados ya lo sabemos es parte del BRICS China Rusia las antiguas prácticamente prácticamente todas las antiguas este repúblicas o soviéticas socialistas ya están entrando al aro con este con Rusia y Estados Unidos ahorita está metiendo las patas donde no las se le está complicando todo porque todavía tiene ahí a Ucrania y ahora se le está reventando el este el el asunto con Israel porque Estados Unidos está metido en el asunto de Israel y está metido ahorita en el apoyo que se le está dando a Netanyahu no los hagamos pendejos Israel está haciendo lo que está haciendo porque Estados Unidos lo está apoyando y le está financiando lo mismo que está pasando en Ucrania ¿sí? y esto pues lo que va lo que va a conllevar es que pues en Estados Unidos van a tener ahorita si en las próximas elecciones la justificación para que los demócratas se vayan a la banca durante cuatro años y entonces entre los republicanos y entre Trump y a nosotros no nos va a ir ni mejor ni peor nos va a ir de la chingada como siempre pero bueno ya lo veremos dentro de unas dentro de unas tres o cuatro generaciones noticia también importante que me parece importante decir es que se acuerdan del se acuerdan del litiomex por ahí seguramente usted sí bueno pues nuestro nuestro gobierno de la 4T acaba de rescindir un contrato que ya se había hecho con empresa china para la explotación y aprovechamiento de litio en México es decir nuevamente pues nuestro gobierno se doblega se empina y hasta le y hasta le pide al tío Sam que por favor le acerque el dedo índice para chupárselo y para que le penetre bien en la próstata ¿sí? porque eso es para lo único que sirve este puto gobierno como han servido todos los pinches gobiernos ¿sí? pero digo bueno digamos que tenemos soberanía digamos que tenemos también independencia también ustedes lo saben se acaba de rescindir un préstamo que había pedido el gobierno de la 4T le había pedido un préstamo a la exportadora importadora de capitales en Estados Unidos creo que se llama algo así por ochocientos millones de dólares préstamo para Pemex ¿sí? y se lo echaron para atrás porque pues bueno nosotros en nuestra independencia en nuestra autonomía hicimos una donación o el gobierno por su cuenta hizo una donación de petróleo a Cuba y pues los gringos dijeron ni madres cabrón como niño malo te voy a castigar y ya no te presto tus ochocientos millones de dólares y como yo lo escribí en algún momento y entonces aquí vienen varias inquietudes ¿no? entonces Pemex no está tan saneado como pensamos donde necesitas ochocientos millones de dólares para para medios medio medio pagar la deuda estratosférica de Pemex segundo mentira entonces que total mentira que jamás se había pensado y que no se había pedido dinero y no se ha pedido dinero a ninguna a ninguna institución privada o extranjera para como préstamo para México otra cosa bien importante que se deduce de esto es que pues bueno finalmente si no hacemos lo que dice o si el gobierno de la 4T no hace lo que indica o lo que dice Estados Unidos pues entonces simplemente le aprieta las tuercas y ahí ahí queda embarrada en el asfalto como motociclista arrollado toda nuestra independencia y toda la autonomía entonces digo hay muchas cosas que es vaya es imposible no ver es imposible no darse cuenta y a mí de veras me da risa vaya me da coraje me fastidia ver tantas pendejadas que se dicen en las redes sociales y que prácticamente nadie dice en conjunto todo lo que se tiene que decir y que es evidente porque todo el mundo está preocupadísimo que si Xochitl Galvez este copió copió la tarea de plastilina en el kinder o si la chingada Shane Bown si le 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 pulió el rifle al hijo de de López Obrador o si López Obrador le mandó tiene una hija con la pinche cacatúa de allá de 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 Nayarit vaya puras pendejadas puras pendejadas Dios mío por Dios me disculpará que lo interrumpo pero le está robando el trabajo al ingeniero que era saltarse y a meter spoilers ya ya en toro ah bueno perdón disculpe ya me quedo calladito ya nada más los escucho disculpen disculpen no 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 nada de eso nada de eso nada de eso adelante 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 por favor perdón no 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 échale échale porque así como las chinches en la UNAM que ya ven que se llenó de chinches y por ahí un buen que decía que la UNAM es como Hogwarts que siempre que algo les pasa de canon es que vienen tiempos oscuros y no ya también no las pegaron para acá porque pues ahí ya saben que el flujo de chilangos pues es es constante aquí entre los jalisquillos y pues obviamente Veracruz también extremen sus precauciones pero algo de lo que sí que sí me gustaría decir respecto de las campañas es parte parte de lo que se está hablando ya en los círculos empresariales porque los empresarios estaban muy sacale punta y la primera cosa que se da por evidente es no están pagando prensa ni golpista ni están pegando matraqueros ni nada prácticamente lo de Alasraqui no es el primero que se lo llora pero no es el único hay otros medios que también ya les están cortando la tijera ya les están pues cortando la cuchara el empresario no va a gastar dinero lo pendejo más y no tiene algo de regreso no van a golpear al gobierno porque pues lo están haciendo de puta madre los empresarios están volviendo más ricos han estado reportando ganancias no se están yendo a la bancarrota excepto el cabrón este de Claudio Gis González que se la creyó los Larrea los Azcárraga los Slim incluso hasta los Salinas están gozando están gozando de Cabal Salud todas sus finanzas todos sus negocios están poca madre pero ya se les cayó la careta eso de detener en contra de la cuota no 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 si les ha ido mejor que incluso en los exenios pasados ahí analistas económicos dicen están entrando las inversiones directas claro que siempre se va a buscar desestabilizar de una u otra forma como lo dice el señor Rocaslu somos una chingada gerencia del norte y mucho menos no vas a querer que la moneda se estabilice lo que no entienden y esto fue un argumento falaz lo saqué prácticamente así se lo saqué del chingado recto de una vaca y lo que no entiende la estadounidense es que México está jugando en dificultad proba proba cabrón estamos jugando con el pinche Dark Souls al pinche nivel de llevar nada más un alfiler para los que entiendan la pinche referencia es estar peleando contra un pinche dragón con un palillo de dientes a ese nivel está jugando México económicamente y se sigue sosteniendo claro tenemos los recursos naturales tenemos hay un chingo están viniendo a hacer prospecciones los italianos los ingleses los alemanes vienen una ola de españoles vienen ola tras ola tras ola no Kaiser Kaiser viene otra vez la pinche reestructura de la industria electrónica aquí en el estado bien cabrón todas las empresas están levantando nuevas naves industriales wey todas aquí está bien cabrón ahorita hay mucho 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 dinero metido como Tesla Tesla wey Tesla que invirtió un montón de lana aquí simplemente wey aquí ahí está todo ahí está ya pero te voy a decir una cosa pero te voy a decir una cosa son taiwaneses y chinos los que están invirtiendo y apostando dinero aquí otra vez y están levantando bien cabrón que Estados Unidos acabó de vetar por no sé cuántos años a Huawei con las licencias del Bluetooth y el Wi-Fi y salieron con la nueva tecnología que se llama Smart Link ya se quitaron ese pelo sí señor una pregunta una pregunta nada más al ingeniero Cuadros el que está allá y que sabe más de eso es cierto que Tesla todavía no ha echado a andar ninguna construcción ni inversión fuerte que todavía está entre comillas pendiente el inicio es correcto es correcto es hasta inicio de año pero le voy a decir algo si le están apostando bien cabrón porque ¿qué empresa va a pagarle capacitación a sus empleados en maquinaria o equipos sofisticados este si no vas a si no los vas a utilizar o si no los vas a explotar y a mí hay varios sí no no sí ahorita está detenido pero sí tiene como tres o cuatro días que le leí que ya incluso Elon Musk dijo que posiblemente la inversión de la planta Tesla se va a hacer en Austin Texas no sé digo es un rumor pero lo que lo que leí es que ya no se va a continuar la inversión en la planta de Monterrey ok eso sería la eso sería la planta de Tesla directamente pero recuerde que nosotros somos maquileros y manufactureros nosotros vamos a hacer partes electrónicas que se van a ir para Tesla como parte del desarrollo y del ensamblaje de los productos allá en Austin como dice usted ok perdón añadiendo haciéndole una nota al ingeniero por ahí Insiders ya ve cómo agarra una información hay inversiones muy fuertes de Europa en México ¿por qué? porque la manufactura de productos europeos está subiendo pues estrepitosamente Inglaterra ahorita está en paro tienen paro de labores en España tienen costos insalvables en Alemania eso de los bancos si les pegó fuerte y de las opciones que se manejaban era de que estas empresas se iban a ir a la India pero pues parece que México es mucho más atractivo bueno no solamente por clima y todo lo más sino porque tiene el atractivo de que tanto puedes comerciar con América Latina como con Estados Unidos tienes el punto medio entre ambos por ahí estuve buscando si hay algunas cosas pero más que nada por un componente que es Brasil y Brasil se está parando ahorita muy fuerte a pesar de las crisis políticas que tenga ya sabes que también el sector maquilero brasileño está bien pesado o sea es como una China aquí en América en Sudamérica China en América Latina y están este y están obviamente también el foco y el hoyo negro que posiblemente represente Argentina eso también porque si Argentina entra en otro paro con este cuate de Javier Miley si les pega otra devaluación créanme que todas las empresas que se van a ir a contratar mano de obra prácticamente regalada van a ser pues imagínate cuáles hasta los chinos están yendo ahorita a comprar prospectos de 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 empresa electrónica en Argentina incluso los chilenos están temiendo eso o sea el chileno entre comillas por ahí Perú Chile son los que están obviamente mejor parados económicamente que México están están pero es una es una economía un poco similar a la aquí de México si no pero al final se mueven menos están menos anclados a Estados Unidos pero el el negocio sería y lo que dicen ahí que México por la ubicación que tiene mientras que Argentina ya sería por mano de obra barata y explotable ¿no? porque Javier Milei es una puerta abierta a la explotación comercial y empresarial los va a vender feo no van a y más de un economista que dice que todo está permitido es un hombre que le gusta todo lo que viene del capital privado no hablemos de de todo lo que se le ha criticado aquí hemos aquí hemos tenido todos esos hemos tenido hemos tenido los de la Madrid hemos tenido los salinas y los edillos este cuate es un Carlos Saúl Menem recargado y pues por ahí representa también una oportunidad para las empresas europeas ¿por qué? pues porque también Argentina siempre ha sido lo digamos o no siempre ha sido el coco de México en sectores agropecuarios son el primer productor de carne a nivel mundial eso es algo que ni los sonorenses no tienen un estándar muy alto y están empezando también a competir en otros escenarios obviamente el parote que hace Brasil obviamente las alianzas comerciales que tiene México con Brasil son algo que los mantiene pues a raya pero no sabemos qué va a pasar y la onda está que este cuate pues al dolarizar su economía ¿qué va a pasar? ahí sí tenemos nosotros una una serie de desventajas aunque nuestro tipo de cambio no, 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 no no es lo mismo no es lo mismo realmente pagar en dólares pero dólares argentinos ya se imaginarán ¿por qué? porque son países que declaran el nuevo crecimiento ahí está Panamá ahí está Bolivia ahí está Ecuador países que recurren incluso está Cuba con este mercado cambio ok no se hunden más pero tampoco crecen ese es el gran problema que les representa y pues sí son atractivos para cierto tipo de nichos de mercado por así decirlo para darle la siguiente ya que hablaba el señor Rocaz de Claudia Sheinbaum y todo esto pues ¿qué creen? que el angelito de García Harfuz ya renunció a la secretaría de seguridad y ya va a la candidatura pero ¿por qué no? pues si ya lo había ya lo había hecho ¿no? ya se había pronunciado desde antes pero voy a recordarles a una persona que yo sé que detestan pero que tenía mucha razón y es Noroña ¿por qué no le hacen una auditoría como se la pidió a García Luna y a ver que la encuentran está muy fresco lo de Ayotzinapa hace rato estaba hablando también con con Brenda y me recordó a ver si tú estabas en las pláticas de esto tú corroboraste la verdad histórica tú sabías esto de primera mano y ahorita en las comparecencias pues nomás hizo que la Virgen me hablaba ¿no? se hizo pendejo no contestó pasó varias horas hasta que ya en medio se dignó a garabatear algo pero pues que Cárdenas Palomino lo puso ahí ¿y qué pasó? la verdad histórica ya se derrumbó ya están volviendo a armar esto que se tiene algo que sí es muy pesado y se ha tomado peso tanto Claudia Seinbaum con la línea 12 tiene un tiene se las va a ver muy negras y pues también García Harfuch con estos misteriosos atentados ¿se acuerdan? cuando le le tasajearon la camioneta que por ahí le mataron a dos escoltas y que ya no se investigó nada ya nada más se apagó el caso no dijeron nada ya un carpetazo se carpetió y a lo que sigue es un hombre que ya lo dijo Anabel Hernández ya lo han dicho otros periodistas reprobó los exámenes de control de confianza lo metieron por palancas incluso por nepotismo o sea pues no me no me extrañaría porque ¿sabes contra quién va? contra quién va para la Ciudad de México con Clara Brugada ¿les suena el nombre? ¿les suena el nombre de Juanito? ¿se acuerdan? cuando cuando Rayito ahí diciéndoles no van a votar por ti van a votar por ella y tú nomás vas a decir que vas a declinar cuando en el PRD estaba controlado por los chuchos que pusieron y a ley de sus huevos pusieron a otra no me acuerdo del nombre la verdad otra impresentable pero Clara Brugada era la candidata y pues a ley de la dirigencia la cambian pero no era la candidata de Rayito y pues entonces pusieron al monigote que por cierto una de las más sublimes clases de política la dio la ya fallecida Carmen Salinas cuando le dijo en uno de sus shows que pendejo estás ¿no? ¿cómo le fuiste a regalar la alcaldía cuando tú ya la tenías ganada? y cosas así y la verdad es que este es el México mágico el nombre de esa señora pesa políticamente hablando la tribu y el clan ya sabe ingeniero lo hemos dicho simio bota eso es lo que va a pasar si la veo complicada la verdad para García Garfuch no tanto por el argüeta que se le haya hecho de Ayotzinapa sino lo veo por la la onda tribal que trae la señora Brugada y no dudo no dudo y esto es algo de que ni siquiera es una ¿cómo decirlo así? predicción va a pasar van a reventar los mítines van a reventar las elecciones van a hacer un desmadre ¿por qué? porque nadie conoce mejor la ciudad de México que estas personas y es algo tan irónico en García Garfuch que siendo secretario de seguridad no vea en donde se está metiendo eso todavía me habla de la impericia que tiene tanto como secretario como candidato yo la verdad si creo que lo van a hacer pedazos con todo y el apoyo que tenga de Sheinbaum no creo con todo y todos aún así saben que los feudos de izquierda de la ciudad de México no ahí se está bien cabrón que están en el país con eso mejor que el señor Garfuch mejor se regrese ¿para qué soltó el hueso? ahí es donde menos le podían hacer algo y aquí yo sí lo voy a decir va a estar bien entretenido el mitote porque sí se van a poner de peso a los chingadas pero ya para para terminar la jornada laboral de 40 horas que se está por ahí dialogando que se está cabilando que ojalá no la no la truenen como solía pasar este ya vieron que pasó con vacaciones dignas ¿no? tanto dijeron que iba a retrasar la productividad y que no sé alguien está metiendo ruido en el micrófono se te está oyendo un ruido a ver voy a cancelar mi audio yo no soy ¿eh? ¿me escuchan? a ver yo sí ¿tu navegador perdió? sí, sí, sí a ver yo ahora sí que nomás dijimos que García Garfucha empezó una interferencia ahora sí que qué raro ¿verdad? y bueno con la jornada laboral de 40 horas que nos pone como un país bananero ¿por qué? porque para los empresarios tenemos que trabajar la mínima cantidad de 90 horas y tenemos que ser agradecidos con el trabajo no tenemos que hablar mal no tenemos que denunciar ante profedet no tenemos que tener derechos laborales técnicamente tenemos que arrodillarnos y besarle los pies al sagrado empresario que nos da que pone esos huevos de trabajos y que empollan ¿no? así en ese sentido en ese sentido pues todos los países europeos aún con crisis económicas trabajan 40 horas y todos los países europeos que experimentan este tipo de jornadas están trabajando más están trabajando igual 90 100 horas a la semana vean vean lo que pasó en España ahí está una chamaca que después de que casi iba a cerrar le entran 60 clientes cabrón hacia la cafetería y a 10 minutos de cerrar ¿y qué hace? los corra todos a la chingada a la chingada si yo me quedo a mí no me van a pagar parte pues ya no ya no la gente inconsciente siempre lo va a hacer pero que el empresario que dice ni madres tú vende 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 pero no vas a pagar más de eso y en México uy Dios si yo recomiendo una página que se llama trabajos mierda o vacantes del infierno ¿qué recuerdos de la fábrica de cajas verdad ingeniero? oh si oh si condiciones laborales idílicas 15 minutos para comer dos idas al baño y muchas otras cosas ¿no? que ya ahorita ya a pleno sigo de las luces se sigue diciendo que la productividad tiene que ver con las horas trabajadas pues es prácticamente una falacia y si quieren saber la productividad y quieren saber de horas trabajadas vean la cámara de diputados y vean la cámara de senadores van a decir que son productivos van a decir que les quitan lo que cobran cuando tienes no sé trabajos que nadie quiere hacer pero que los tienen que hacer por necesidad trabajos de vendedora o de mostradora de 8 a 12 horas diarias sin transporte sin bonos sin viáticos y muchos otros ¿cuántos conocen? servicio de limpia y muchos no, no, no la lista se viene y qué pasa con el empresario ¿no? que ellos están buscando y esas horas ¿quién me las va a pagar? ah cabrón pues las trabajas tú o qué y muchos comentarios bastante negativos que francamente es de ya la gente empieza ahora sí otra vez ya no a apuntarse en sindicatos los sindicatos son una farsa en este país los sindicatos están más comprados que los partidos políticos los buenos sindicatos ya se acabaron ¿por qué? porque el sindicato de alguna manera se convirtió en la palanca de los partidos lo vimos con el sindicalismo charro de Fidel Velázquez que siguió con con el de con el de la güera Rodríguez y que después llegaron otros y que ya no pudieron hacer nada y ahí se quedó estancado el sindicalismo se acabó esa madre pero ¿qué pasó? que hubo empresas que como como solventaron los programas de productividad pues pagando salarios decentes dejando de pagar salarios de miseria o si pago salarios de miseria pues no te tengo todo el de aquí pago las extras pago el justo y eso fue lo que separó empresas exitosas de otras empresas lo van a decir por ejemplo los trabajos de siempre las primeras cinco fuerzas a caray ahora si me andan ahora si me andan haciendo algo me andan haciendo momoyombos así ahora si disculparan ustedes todavía me escuchan es decir ahora si que me tumbaron la cámara sabrá que pasó ahora si que disculparán ustedes pero no se quien le quiera abonar a eso porque ya estoy experimentando problemas técnicos bueno pues mientras 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 regresa el señor yo lo único que tengo que comentar y lo que siempre comento y siempre he dicho es donde carajo está el gobierno donde carajo está la secretaría de trabajo la secretaría del trabajo donde está la vigilancia donde están las normas donde está la las leyes que deben proteger al trabajador no por ser clase baja clase media o vulnerable simple y sencillamente porque es constitucionalmente un ciudadano mexicano pero no no vaya así vaya lo que lo que sucede con el trabajador mexicano prácticamente en todos los ámbitos es una situación que se repite constantemente gracias a la negligencia a la negligencia del gobierno y a la impunidad de los empresarios al rato nos quejamos de que tenemos especímenes como Salinas Pliego o que tenemos como dijo el señor Kaiser que tenemos ahí este jefes sindicales como tantos que conocemos totalmente corruptos y que tenemos vaya y que tenemos situaciones tan 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 terribles como los como los mineros si cuando hemos tenido esas esos accidentes tan terribles y constantes y constantes y continuas dejaciones a prácticamente todos los trabajadores en México sobre todo los trabajadores de cierto nivel que ganan pues tres o cuatro salarios mínimos vaya y ya no hablemos de los trabajadores o de los o de los este obreros digo de los trabajadores que que tienen que aceptar condiciones sin contrato o los trabajadores de confianza es decir vaya una serie de situaciones que pregunto yo donde puta madre ponte la camiseta si no digo y está bien o sea yo yo vaya yo ingeniero yo voy de acuerdo tienes una empresa tienes echar andada a la empresa eres un hijo de la chingada con tus trabajadores bueno es tu pedo y es tu empresa pero debe haber debe haber un ente el gobierno que le dé amparo a los trabajadores a los empleados y a los obreros para que ellos no tengan que aceptar condiciones de un empresario hijo de la chingada porque aquí vaya nos sujetamos a lo mínimo que es el cobarde es cobarde hasta que quiere el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere pero cuando el cobarde no tiene ninguna puta herramienta para enfrentar al valiente y chisto pues entonces nos surgen gentes y empresarios como Salinas Pliego que hacen lo que quieren cuando quieren y la verdad que quieren y después nos vienen a querer dar cátedra de cómo hay que tratar al trabajador y cómo hay que ser un empresario y la pregunta sigue siendo y dónde puta madre está el pinche gobierno dónde está el gobierno que debe vigilar los que tiene que normar los que tiene que que tienes que que tiene que entrar en la hacerlos entrar en la legalidad si dónde está no existe para todo hay palancas señor Víctor para todo hay palancas porque todo es palancas y corrupción entonces ahí es donde yo digo sí los empresarios son unos hijos de la chingada son unos hijos de la chingada porque nosotros hemos permitido que sean unos hijos de puta este güey como los traía como los traía en tiempo de pandemia a sus a sus trabajadores órale chíngenle sí claro salí en desplego y ahorita y ahorita con ahorita están sus pinches clases de moralidad y la chinga y de baño de pueblo el cabrón con sus pinches videos ahí piteros ahí diciendo ah yo soy pueblo chinga tu madre yo insisto tendemos mucho a querer echarle la culpa a los empresarios que sin duda la tienen yo no digo que no la tengan si la tienen pero la única forma en la cual podemos ¿pero quién les permite? es el gobierno y vaya y quién este y quién elige al gobierno pues nosotros el pueblo pendejo que tenemos que aguantar a los pinches empresarios hijos de la chingada y al gobierno ¿de quién es la culpa? ¿de quién es la culpa? pues de nosotros por pendejos por estar escogiendo o por tener que elegir o por permitir que nos pongan a elegir entre individuos como el que acabo de manejar ahorita el que vaya que no individuos como Clarita Brugada como García Harfuch o como esa playa de gente tan decente tan honorable tan recta que tenemos ahorita para las candidaturas digo es que es increíble vaya de los candidatos que hay ahorita prácticamente puede usted juntar mil candidatos de cualquier nivel y no arma un hijo de la chingada decente todos son corruptos todos tienen cosas con la que que les pisen todos vaya todos de veras son ignorantes ojetes chuecos tranzas mentirosos y le voy a unos parásitos y le voy a decir lo que dice un amigo mío yo de ahora le digo no es que todo este pedo está va para peor dice pues es lo que hay no sigas mamada y le dije no me voy a salir con la mamada de que tal candidato o tal candidata es la menos peor porque cuando decimos esa pendejada nosotros mismos estamos permitiendo que siga pasando todo esto que nos sigan vendiendo gente en tojete así como este tipo de personas si pues vaya está como está como el chiste ese que vaya bueno no me acuerdo como va pero al final resulta que a un tipo lo van a violar en una cárcel vaya 10 pinches negros si y el tipo este vaya le da gracias a dios de tener un tarrito de vaselina a la mano de eso se trata no digo vaya es que vaya me van a coger entre 10 entre 10 negros ay gracias dios mío por haberme puesto este tarrito de vaselina aquí para que no me duela tanto así estamos los mexicanos si que bueno que ya vienen las elecciones que bueno que ya podemos ir a votar es lo único que hay que otra cosa podemos aspirar nosotros oh pobres mexicanos por eso estamos como estamos estamos jodidos la verdad ya ni ni adelante señor que decir pues si la verdad es que pues como dicen pasamos de guatemala a guatepeor los litigios con la profedet son hasta de un año y si la empresa existe porque las empresas hay empresas fantasma que pues operan en la mayor de las opacidades e ilegalidades pero tenemos el dilema del mexicano de que o denuncio a la empresa o llevo de comer a la casa no toda la gente tiene ese ánimo la verdad de chingar y cuando lo tiene pues muchas veces se enfrentan pues represalias muy ojetes hay lugares por ejemplo que ahorita está muy muy de moda y es la casa de Toño que hasta les amarran las bolsas les cosen las bolsas del pantalón para que no se lleven nada de ahí o sea a esos extremos de pues prácticamente de negrerismo o sea de hijoputismo porque esto ya se sale completamente desde los estándares del trabajo en el servicio de restaurantes que un empleado pueda recibir una propina por su trabajo y que el mismo la misma empresa te chinguen en ese sentido porque ya han venido denunciando eso y eso me hubiera me hubiera gustado hacer una porque tenía algo ya armado nada más que pues se cruzó el conflicto este de Israel y hacer un un anexo de lugares que prácticamente operan no si wey aquí hace poco estaba trabajando una amiga duró 15 días nada más en cierto conocido restaurante de mariachi que está por la avenida Vallarta ahí cerca de centro magno ya ubicarás no no les hago no no les hago este referencia porque todo lo que me pasó todo lo que vi todos los mensajes entonces madre que me dijo que me hizo algo muy culero muy culero no tienen seguro no tienen equipo no mames ya les están descontando sin antes sin que pasen las cosas wey así de fácil ya estamos hablando de la cuota para los capitanes estamos hablando de las cuotas que lo que le cobran a los vale parking no 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 simplemente y muchas de estas cosas también se extrapolan a los clientes que muchas veces las terminan pagando los clientes y hemos visto mucho más que nada en servicios de restaurantes que créanme que ahí me sé el glosario de pesadillas que existen y si era de de francamente lugares en los cuales este y se da más en lugares de prestigio ya están hablando de este les recomiendo un canal que se llama gourmand búsquenlo y estos cuates se han encargado de hacer de pedazos la reputación a lugares como el mejor restaurante de México que es Puyol una verdadera porquería sobrevalorada y algunos otros restaurantes que figuran en las guías esas de Jetsen que en realidad son membresías para puro amiguito o sea el mismo empresario garcalacra que paga sueldos de hambre que mientras que la chef internacional que gana premios pero que paga cinco pesos diarios a sus empleados que los negrea que tienes gente que tiene que hacer seis o siete labores más de las que tiene que hacer o más de siete trabajos y lo podemos hacer extensivo trabajos de oficina que te puedan hacer tienes que ser ¿te acuerdas ingeniero? capturista diseñador y montacarguista ¿te suena? parador de tarifas seco esas cosas que te sirvió una ida a Dinamarca para que vieras todo el desmadre que pasa que toda la semana yendo a Dinamarca todos los días para que se te acabara la incapacidad visitando Dinamarca no mames que todavía que todavía te amenazaran cabrón con correrte y hasta demandarte ¡ah! sí pero pues ya de esa edad no contaban con que pues bueno vamos a ver si es cierto y esas cosas que como dice el señor Rucas cuando te quedas ¿qué pinches herramientas tienes para defenderte tú como empleado? y esto es lo que hace muchas de estas páginas y por ahí ya incluso se me hace sorprendente ¿no? que incluso Televisa ya tiene un abogado de conciliación de arbitraje asesorando a los empleados que él puede hacer y curiosamente sí son los procedimientos que tienen que hacerse legalmente el problema está ¿cuánto van a durar? en un litigio en un litigio en un conserjo de arbitraje laboral y decir si un juez se digna tomar su carpeta si este juez ya no lo maiciaron de la empresa láctex mexicana si ya este juez ya no lo maiciaron de interindustrias de mierda si ya no lo maiciaron de accesorios de limpieza de Occidente si ya no lo limpiaron de laboratorios PISA que realmente eran una mierda ay sí no les puedo tapar nada con esos pinches controles de personal tan clasistas y tan prácticamente tan tan ojetes que casi y una de las preguntas que te dicen y esto es cierto ¿cuántas parejas sexuales han tenido? ah cabrón ¿y eso qué le importa? así es la pinche pregunta hombres o mujeres cabrón igual exámenes completos de orina de sangre de caca de todo te lo hacen casi casi te dicen inclínese piense en su artista favorito porque le llevan dos dedos para hacerle un tacto rectal y eso ahora son ay como dice señor ahora son los adalides del empleo cuando todas las cuando lo que estaba en outsourcing y muchas de estas prácticas siguen vigentes no se han ido se fueron las agencias pero siguen los mismos modus operandi para selección de personal me tocó ver a una ingeniera con casi tres títulos un master y trajo unos huevos de dragón dorado y se los puso y no la aceptaron ah pero como dicen el sobrino del dueño el hermano de la secretaria el chofer que le lava la ropa esto aquello la cultura de la palanca tampoco te piden que te especialices para que te piden que hagas esto hagas aquello y yo le comentaba una de esas anécdotas de las pesadillas de la fábrica de cajas de que te sirve hablar inglés en esta fábrica para que sepas que caja estas empaquetando ingeniero para eso te sirve para que o sea en realidad no vas a ascender es una ilusión que le meten a la gente y hace mucho señor Rocas en su perfil por ahí sacó para que tantas pinches chingadas de credencialización si vas a no hombre wey el de la fábrica el presidente de la compañía este pinche viejillo que llegaba ahí más rudimentario que tú y yo juntos pero pues es chido pues si y a final de cuentas eso también en detrimento de una generación que no es que esté menos estudiada o menos preparada pero que si ya no no se valora el trabajo que ya no se valora la solución de problemas que ya no se valora la disponibilidad ahora es la disponibilidad es no es este una opción es a huevo la disponibilidad de tu tiempo de tu vida y de tus cosas no nos importa mientras trabajes aquí y ese es el paradigma de los empresarios que tanto defienden la falacia de Xochitl la verdad y es por eso que pues no no se ve no se ve por donde pero mientras hay unos que están con rayito que ya transaron que se están callando que no están metiéndole dinero y que dicen mientras a nosotros no nos toques el pinche feo nosotros no nos vamos a tocar el tuyo y puedes gobernar otros seis años en paz si no nos tocas todo esto si no se hacen las verdaderas reformas que llevan trabadas salud educación y seguridad porque el pinche país como está hecho mierda así nos conviene que siga otros seis años es una pinche ilusión nada más sin tanto rollo sin tanta grilla y eso es lo que la gente no le gusta o sea que me vieron la cara de pendejo y te la van a seguir viendo y si es posible otros seis años pero tú bien feliz te vas a ir con tu gorra de morena o con tu despensa del PRI o con tu hojita parroquial del PAN lo que te toque agradecelo a final de cuentas se paga de tus impuestos ahora sí que es tu mismo dinero pero nos dan dinero estamos en el banco del bienestar no es que ya hizo mucho mi presi no 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 trabaja 16 horas al día no se cansa no se cansa se avienta sus mañaneras no 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 le preguntan algo de lo que realmente está pasando cabrón en el país y redunda bien cabrón siempre redunda bien cabrón no sé así como diciendo ah sí pero y qué pasó con antes no mames no 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 y Loret de Mola exactamente y Calderón yo tengo otros datos antes 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 no antes no atacaban como atacan ahora los conservadores que ahora ya no son conservadores ya ahora son los los reaccionarios y con esas pendejadas si no vayan no vayan no vayan se la lleva ¿no? bueno la realidad es que si oye si ese cabrón trabajara en cualquier empresa en la que nosotros en algún momento hemos tenido oportunidad de trabajar al pinche viejo ya lo hubieran corrido puta a los tres días lo hubieran lo hubieran mandado a chingar a su madre así de fácil personal sé que ese güey llega a supervisor ¿te acuerdas ingeniero? ¿qué talento tiene esa gente para ascender? sí yo vi otra versión de esa película y termina pero bueno como suelo decirles a los comensales no es que lo corran pero ya vamos a cerrar ahora sí más que nada por problemas de horario que mañana si hay cosas que hacer comentarios finales que tengan caballeros ninguno nada más muchas gracias por la invitación me dio gusto saludarlo ingeniero ya tenía rato que no lo veía gracias señor Kaiser por la invitación como siempre y pues aquí seguimos en el en el en el lagrimario horrible pero bueno en el lagrimario del paredón en el lagrimario exactamente si es que no bombardean el muro de los lamentos por accidente que ya lo veo venir así no lo dudes que van a la así de que dicen que el pueblo necesita películas hollywoodenses vamos a mandarles a Chuck Norris es muy común eso es el espectáculo un día eres la estrella más grande del mundo y al otro eres un don nadie trabajando en una fábrica de cajas te oí te oí órale el mundo del espectáculo es extraño ahora sí no es por no es por acá pero bueno ya sabe una hora cuarenta y uno de tortura efectiva los que nos hayan visto y los que nos han los que no se meten pero que sí comentan porque si hay comentarios de ahí atrás muchas gracias no sé no se metieron los que yo esperaba pero yo sé que lo están viendo por ahí sugerencia de un fan dicen hagan una sección que se llama hágale preguntas para hacer enojar al señor Rocas y sí que la estoy pensando ya lo decía con el ingeniero al final no y yo le dije algo ¿por qué? o sea ¿para qué nosotros? ¿por qué es la misma gente? ¿por qué no? le digo ¿por qué no graba un video? y lo pasa aquí y preguntándole algo a usted y para que usted termine mentándole la madre por la pregunta tan pendeja que le puedan hacer pues es que si quieren que le mente la madre pues no me pregunten no me pregunten nada nada más dígame el señor Rocas mándenme usted a chingar a mi madre con todo gusto y con el mismo énfasis sin pregunta e interpuesta ya me he registrado eso aguas aguas exactamente es el frío dame aguas porque ese ya no le voy a demandar por plagio si no si no si no me vaya a aplicar la de la bicicleta el cabrón si puta madre jajajaja jajajajaja ay pues no vamos a dejar descansar ya sabe ahí están las recomendaciones ahí está lo demás métese en la página recomiéndela si le gusta si le gusta recomiéndesela a sus amigos si no le gusta recomiéndesela a sus enemigos de igual forma nada le caga más que la gente lo ve usted mejor y bien viene una semana complicada aquí en Jalisco ya tenemos expovacas en el sur y octubrelandia en el norte, lo mismo de todos los pinches años, la misma pinche cochinada, siempre lo mismo de todos los meses de octubre, y pues este, póngase buzo con las chinches, fumigue su casa, bañase, saque las cosas, voy a hacer una, voy a hacer una intervención dentro, no sé, una o dos semanas, en las fiestas de octubre, para hacerles un panorama de todo lo que, lo que hay ahí, más para que vean, bueno, es que, el caro o malo, sí, sí, no, la verdad, o sea, el mismo güey, el de las cobijas, lleve tres, no le gusta, se la cambio, tema cuatro, ese güey ya está donde mismo, el cabrón de la, de la, de los inciensos hindúes, y la chingaca, en el mismo pinche puesto, todo, 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 los pinches de la misma mamada, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, a que nos den nuestra empinada, antes, antes hasta chido estaba, porque te daban, pagabas tus 30 pesos y te daban una cheve, y los boletos de niños le daban un chesquito, refresquito, ahora, ya ni madre, 50 pesos, y ahí di que te fue bien, cabrón. Pero bueno, toda la, toda la Colonia Auditorio, renta sus cocheras. Oh, sí, bien cabrón. Para todos los que quieran. Y gracias al, mi tío Pedro, Negociazo, ahí se recuperan de todo el año. Tenemos la estación Auditorio, para si quiere venir a, si quiere venir a visitar este rancho bicicletero, que se siente ciudad, a vangar, pues ya sabe a lo que le tira. Lo dejamos descansar, cuídese, como siempre, le agradecemos la invitación, que nos haya aceptado la invitación del señor Rocás, al ingeniero. Al contrario, gracias a ustedes. No se metía, y pues a los demás que, pues por su paciencia, que al rato eso va para YouTube, y ya sabe. Elvis se va a regresar a su planeta, porque ya, ya ahora sí de, ya es la temática de ovnis, porque eso les gusta. Sí, la siguiente sí hay. Ahora no encontré materia, la verdad. Seguimos con lo de Jaguay. Cuídense mucho, Elvis se despiden, se les va a superar en 3, 2,